Tú cantaste de mi estilo fue que lo sacaste He llegado para pisarte con parte y quitarte mis pertenencias Para ti no hay clemencia, ya no me queda paciencia Niño estúpido, tú te quedes que tú ya sabes que tú me imitas Yo, yo, yo Niño estúpido, tú te quedes que tú ya sabes que tú me imitas No hay talla, no hay liga, cabacatillo pero se te pisa Falso profeta, el buen camino es el que manda Cabacatillo pero se te canta, tú ya sabes que tengo la parte Que tengo la puerta, que tengo el letrido Un poco de piso en parte de tu oído No tengo punto que está conmigo, por humilde y bien tranquilo DJ David, tira la pete a ver toda mi gente Mi mente está potente, que no pararía rápidamente Y digo, toda mi gente que sabe que yo se le canto que todo te la te ale Trato contigo que pique, que siente, que baile y diga palabras Siempre te puse que te la pate, te acabas de chiste, esto te sabe Y si no te gusta, me criticas, cágate en tu madre Le digo que todo te la te ale, que vale que todo mi party No importa la forma, este es mi estilo y me sale legal Al que se meta, poco a pantalón, tirarlo, pisarlo, golpearlo Y a Trujillo, después de que no presentarlo Estaba a cantillo que pregonando Por supuesto, cátate que está Ahora me tiene envidioso y yo me río No me pueden detener, yo sigo cantando para toda mi gente Póntate caliente, candente Uy, yo soy competente Y después te tengo, si yo te siente Como yo vengo, me vengo batando ¿Entiendes? Permiso Acá no va a estar descartando Van a dos o tres o tres o tres gozando Me quedo, me quedo rimando Improvisando, pregonando Por supuesto que tengo el mando Ay, Charlie, chamajito, pues de ti yo me estoy cansando Tú siempre te estás copiando Digo, tú siempre me estás imitando Cada baluche te está tirando A ti que te estás guiando Y cuando te busques, cuando te cuentes Tú, tú, tú tienes que estar rezando por tu vida Esto no pone a mis años, se pone fría A ti no te gustaría Sabes lo que yo te haría Acá no es que tengo la cría Hasta el empecé no sabía Si aquí te tuviera boom La cabeza te explotaría Yo pensé que tengo la raza Mi mente contiene melaza Y con la competencia Déjame, tú no sé lo que pasa Que ese empecé que estás mirando Cuánto puede que te estoy cantando Y ya está acá en la casa Y también, también está practicando mi estilo Que lo saques fumando, rama, llama Saludos a DJ, J-Vay, por supuesto que te parece Que ahora desde el niño pequeño te orientaba De la forma que me esperaba Y Catch, Rex, DJ, Eric, Tony, Touch, DJ, Ada Yo, yo ¿Cuántos saben de música y de lírica? Tú sabes, música, cheque ya Escúchala, área metropolitana Tú sabes de música y lo que es lírica Yo, no se escucha na' Yo, tú sabes de música y lo que es lírica Yo, hace, hace Mucha gente dice que capaz está de mente Solo porque escribo lo que sale de mi mente Saludo a las personas que son representantes Aquellos que son negros, blancos o son maleantes Aquellos que han matado gente que quiere guiarse A los que han robado para comprender que mantenerse Lo digo por experiencia que en mi vida ha pasado Muchos que lo saben que conmigo se criaron Mucho tiempo han esperado Para escuchar realmente al que está al palo Cabacatillo, Centro y yo siempre dice Y vigo con Cabalucci por supuesto que es el único Si digo problema pues como lo que dice Catillo de espalda y baqueo para el guiado de cabrón Hey, tú sabes de música y lo que es lírica Yo, yo, hace miles de cantantes Muchos productores permanezco el primero Entre todos los mejores Dicen que mi vida es una profecía La cual yo he notado que ya casi está cumplida Dinero en abundancia, lo mejor desde mi infancia Mujeres no me falta que ya perciben mi elegancia Solo es el comienzo de todo mi proyecto Lo cual no detendrá hasta verlo perfecto y completo En mi crecimiento obtuve un encuentro Boogie Down Stair Desde mi nacimiento, say, Boogie Down Stair Desde mi nacimiento, say, Boogie Down Stair Checkete, yeah, yo Ilusiones de mis canciones yo las veía Segundo mi lírica yo escribía Pues con la mía yo me reía De todos esos chapaquitos que viven en fantasía Hey, it's all the people that have two faces Losers, whatever the same time, so many places Wrong, erróneo, get away, fucking demonio Se quedó, tardará, de llegar tu melorio Me refiero a la gente que habla mal de mí Cuando estoy yo de frente de Isaac, my dick Voy a ponerte en tiempo, yo canto rap lento En lo cual yo me destaco porque es lo más violento Lo saco de mi adentro, del don que Dios me ha dado Cantantes, promotores, me preguntan cómo lo hago Para mí qué básico, fácil, pero bien sencillo Pregunta en los colillos, pregunta en Trujillo Hay muchos que quedan, pero no pueden Robar mi estilo, voces, cabrones, copiones Plagueadores, imitadores, habladores Como tú quieras llamarles, boogie down style Entiendes, like me, you see yo Yo, 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 yo Tú sabes, yo que lo canto, tú que lo baila Mi diva te gusta, porque me entiendes Se ve que tiro la línea de dientes Para que me, que me tenga pendiente Y vamos de nuevo, equita que sabe que somos primero Saludo a Jorge, que ese bebé dice que tengo lo bueno Yeah, cheque, caba, caba, reque Afueco a ti y nalico porque se ve que él le mete Si te gusta, grita, oh, pues lo hice yo De blagueadores y copiones, yo me río Santa Claus Vino a mi casa un día a preguntarme Que como lo hago para tratar de ser cantante Lo puse a tipear, lo puse a cosar Con mi guitarra le hice mi carche Pero los patos lo puse a quitar Querían explotar, me pueden imitar Pero nunca igualar Porque el estilo que tengo es el más fenomenal Tú sabes de música y lo que es lírica Escúchame, porque es lo mío a ti Chécate ya, tú sabes Muchica, escúchala Te lo dije ya Rewind Selecta Rewind Selecta